para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en la compra de los tokens de Star Terra un proyecto que ya había hablado aquí en el canal la idea es mostrarles cómo es el procedimiento para poner a hacer una staking y con este staking estar obteniendo los tokens STT de manera automática entonces sin más preámbulos recuerden que los que llegan por primera vez a mi canal mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el mundo cripto y el protocolo blockchain y obtener una parte de la información que yo he obtenido a través de las investigaciones pruebas ensayos y errores y que les comparto a través de estas experiencias en el canal recuerden que para nada esto es un consejo de inversión una reseña de compra o de venta la invitación es a que hagan sus propios análisis sus propias conclusiones investigaciones y verificaciones pero que sobre todo absorban la absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones una vez aclarado estas estas pautas de uso del canal no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así y si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo no olviden suscribirse y activar las notificaciones entonces les decía en una entrega anterior del canal cuando estamos revisando el ecosistema de Terra Station este portal que se llama Star Terra me llama poderosamente la atención porque es un portal enfocado en gaming en la categoría de play to air y que estaba en lanzamiento hace muy poco para poder hacer farming con ellas entonces lo primero es conectar nuestra wallet la Terra Station Mobile vamos a hacer ese proceso acá usando la Terra Station Mobile recuerden que ya en el canal les ha explicado cómo usar el QR Code ustedes simplemente acercan su celular escanean ese código le dan la opción de permitir y ya está su Terra Station Mobile vinculada con el sitio ahora el proceso es básicamente preparar el staking recuerden que el staking tengo que emparejar una parte de un cripto activo frente a otro yo aquí en el staking que les quiero mostrar que voy a hacer este liquidity pool de staking que quiero realizar es el del token de Star Terra que es STT versus USD que es la Stable Coin del dólar dentro de la Terra Wallet o Terra Station este es el liquidity pool que quiero poner en funcionamiento porque porque tiene una APR del 81.33% de esta manera pues vamos a poderle sacar un mejor provecho en la categoría de Lunatics aquí está en el terrestral digens y nos muestra cuántos rewards o tokens hemos recibido recompensas por nuestro staking y de esta manera es que vamos a ir adentrándonos en el manejo de este portal yo en este momento quiero hacer preparar aquí mi liquidity entonces le voy a decir que utilice el máximo yo antes de empezar el video había hecho la compra de este STT la forma de hacerlo simplemente entran aquí en BUY STT con los tokens que tengan de USD pues compran lo que sea necesario recuerden que compran la mitad del valor yo tenía 88 dólares aproximadamente y compré 44 de USD en este token o sea 44 USD para comprar este token me dieron 9.16 ya como tengo suministro de tokens en las dos criptos del par ya entro aquí en la en el menú de staking y en el liquidity pool token staking entro aquí en stake now y aquí lo que le voy a decir es que el máximo de tokens STT lo empareje con la porción que tengo de USD y para poder armar el pool de liquidez le damos aquí en ad liquidity aceptamos los términos y en nuestra Terra Station Mobile nos va a aparecer una confirmación le damos aceptar y en menos de 30 segundos nuestra operación del liquidity pool que estamos armando nos va a ser confirmada recuerden que esta es una de las blockchains más eficientes y más rápidas que tenemos en las blockchains de tercera generación junto con Solana junto con Harmony ya aquí ya me respondió satisfactoriamente y en este instante ya me está diciendo que ya lo puedo chequear la operación del liquidity pool dentro del Terra Finder aquí lo voy a abrir para que ustedes lo vean ya en el Terra Finder me dice que la operación tardó 36 segundos fue hecha el 4 de diciembre a la 1 de 39 como lo vemos acá y este es el hash de la transacción este es el hash con el que podemos comprobar las transacciones utilizó la red de Columbus FI que es fabulosa ya se los he explicado aquí en el canal que es la actualización de la blockchain de Terra Columbus FI vino para dar excelentes funcionalidades y características a toda la blockchain y esto ha agilizado muchísimo las operaciones la seguridad etcétera etcétera si ustedes han dado cuenta Terra está teniendo un incremento bastante considerable en el ecosistema gracias a la puesta en marcha de Columbus FI si aquí buscamos a Luna que es el asset de la blockchain de Terra miren obvio el mercado cayó ayer y entre ayer y hoy ha caído todas las criptos cayeron pero miremos el comportamiento que ha tenido Terra durante este último mes por decirlo así si miren el crecimiento tan impresionante que ha tenido Terra desde que Columbus FI entró en operación esto tuvo un crecimiento llegó hasta aquí del 90% entonces los que han seguido el canal y han revisado la información e invirtieron en Terra pues pueden darse por bien servidos porque ha tenido un desempeño bastante notorio miremos aquí la última semana miren esta maravilla de crecimiento que ha tenido Luna desde julio digamos yo vengo promocionando o mostrándoles las blockchains de tercera generación desde febrero pero digamos que usted haya entrado aquí en julio miren el crecimiento tan impresionante que ha tenido Terra en tres meses es una 974.48% de crecimiento de julio a diciembre en seis meses digamos que ha crecido un 974% nada mal para los que quieren y ven de la manera en que se debe ver el mundo cripto y es una siembra y cosechar seis meses después un año después dos años después entonces yo los invito a que miren el mundo cripto desde esta óptica y la óptica es que en el Staking en las IDOs y en los bots que hagan cripto arbitraje por nosotros hay unas grandes posibilidades de que empecemos a lucrarnos y a sacarle provecho a todo el ecosistema del mundo cripto y a que vayan creciendo de manera progresiva lenta pero progresiva e incremental sus portafolios y sus inversiones entonces aquí ya nosotros podemos ver también el tema de la gobernanza si queremos poner tokens ahí para poder hacer votaciones realmente a mí me interesa más el Staking como se los había dicho hace un par de videos atrás aquí ya vamos a empezar a ver las recompensas que obtengan nuestro liquidity pool y de esta manera y de esta manera vamos viendo el rendimiento que tiene nuestro farming o nuestro Staking perdón nuestro Staking también podemos hacer Staking de assets solo sin armar un liquidity pool y no está nada mal el rendimiento un 12% 11.46% 10.10% entonces nada eso era lo que quería contarles en este video los invito a que revisen los proyectos que se vienen en este Launchpad recuerden que Star Terra es un Launchpad donde se van a lanzar algunas IDOs que están están ya por entrar entonces vemos que Planity y va a estar quedan dos días 16 horas para que podamos entrar en este video yo voy a hacer otro video para mostrarles esta parte y nos vemos entonces en la próxima entrega que tengan todos un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo video hasta la próxima